Bienvenidos Superseo, aquí estamos en nuestro sitio web absexotica.org, así sin la S, mira si pusieras la S entonces te irías a la web del Romu Estamos dentro de esta web y aquí en esta web sí que tengo instalado el Orbital Team Con Orbital Team puedo crear un clúster fácilmente, solamente tengo que añadir un pequeño shortcut y ya tendré el clúster creado Pero que sucede si yo no tuviera Orbital, si yo tuviera 2016, si tuviera General Press, si tuviera Divi, si tuviera cualquier otro team de Wordpress ¿Podría crear un clúster? La respuesta es sí, si tú tienes cualquier otro team o si tú montaste tu web con programación Y luego la alojaste en Wordpress, podrías crear un clúster también Como con un pequeño plugin que te voy a estar enseñando a continuación Así que si quieres aprender a hacer clústers que en realidad para mí son mejores que los del Orbital Tienes que ver este video hasta el final Bien, sabemos que con Orbital Team para crear un clúster es tan sencillo como venirte, ponerte aquí, darle sobre clúster, seleccionar una categoría En este caso yo podría seleccionar Agapornis Y luego aquí le podría poner la cantidad de clúster que quiero que se muestren Por ejemplo, no sé, 28 y le doy Añadir Shortcut Luego pues entonces aquí ya tendría el clúster de navegación Es un clúster responsive En versión mobile se pone uno sobre otro que esto es más agradable y también incita más al click del usuario El problema que tiene este clúster de Orbital Team es que no es muy personalizable O sea, la única manera que tú tienes de crear el clúster es esta y añadirle un poco de texto y el botón de leer más y nada más Te debes instalar este plugin que se llama Content Views Postgreed and List for Wordpress Lo instalas y luego entonces te estará abriendo un fichero aquí al lado izquierdo Vienes y le das a Añadir Nueva o le puedes dar a Alt Views Y entonces aquí podrás añadir todos los clústeres que desees dentro de tu web Por ejemplo, le das aquí Añadir Nueva Y entonces este es el dashboard que tú puedes utilizar para crear tu clúster Lo primero que tienes que hacer es darle un nombre Yo en este caso le llamaré Agapornis Me pregunta si deseo crearlo de entradas o de páginas En este caso el mío es de entradas Aquí me dice los que puedo incluir Por ejemplo, yo aquí podría incluir solamente ciertas entradas Como cuáles Bien, si quieres saber cómo incluir estas Te vienen a entradas, todas las entradas Entonces aquí todas las categorías Agapornis, filtrar Y me estarán apareciendo todas las entradas que yo tengo dentro de la categoría Agapornis Entonces si yo me posiciono sobre aquí Me está apareciendo en el lado inferior izquierdo El número con el cual identifica Wordpress este post En este caso es el 2934 Entonces yo le podría decir aquí que solamente incluya al post 2934 Y le puedo dar a Show Preview Y en este caso me estaría apareciendo el clúster solamente con este Bien, y si quiero añadir más Entonces que debo hacer Vuelvo a entradas Digamos aquí Agapornis Lilianae Dice que el post 29 con 21 Entonces yo aquí solamente le pongo una coma Y le escribo 29 con 21 Y le doy otra vez a mostrar la vista previa Y ya tendría entonces las dos Bien, pero si no lo quieres hacer manual Entonces lo que tienes que hacer es que lo dejas marcado en entrada Eliminas de ahí Aquí seleccionas cuántas Cuántas entradas quieres que se muestre Por ejemplo, no sé, 16 Yo como solo tengo 9 No se van a mostrar 16 Pero si tú vas a seguir añadiendo más entradas Entonces ponle un número más grande Para que se sigan añadiendo Mientras crea la entrada automáticamente Seleccionas aquí Taxonomía Y en Taxonomía yo lo filtraré por Categorías Y aquí en Categorías Entonces selecciono Agapornis Ahora le doy a ver la vista previa Y entonces como puedes ver Ahora me salen todas las que yo tengo Dentro de la categoría Agapornis Pero bien, solo se están mostrando dos Ok, todo esto tú lo puedes personalizar Dentro del plugin Tú también le podrías añadir más categorías Si quieres que vayan Agapornis y búhos en la misma Pues entonces le das a ver vista previa Y te estarán apareciendo tanto Agapornis como búhos Mira, aquí aparece un búho Solamente me aparece uno Porque no he creado esta categoría de búhos Por eso solamente salió uno Pero aparecen las dos Yo en este caso solamente quiero Agapornis Así que elimino búhos También puedes modificar aquí Los que no se muestren Yo en este caso dejo solamente los términos seleccionados Pero para que lo sepas Que también lo puedes filtrar ahí También puedes filtrar por etiquetas Si lo deseas Yo en este caso todavía no he comenzado a trabajar las etiquetas Así que no lo utilizaré Puedes también hacer clusters por palabra clave Seleccionas aquí Y entonces podrías añadir la palabra clave que quieres Por ejemplo, si no pudiera añadir Agapornis ni búhos Pero si quisiera añadir las aves amarillas Y yo he trabajado muy bien esto dentro de los posts Entonces podría poner amarillas y también sería un nuevo cluster Esto depende del nicho que estés trabajando Y de cómo estés trabajando tu web Yo en este caso no lo he trabajado todavía Así que no lo filtraré por palabras clave Puedes hacer clusters por autor Por el estado Por todo lo que quieras Luego aquí en Display Settings Entonces es lo que te explicaba Que en este caso solo se muestran dos Pero si yo quisiera se podría mostrar cuatro Mira, entonces lo de aquí cuatro Y se estaría mostrando cuatro Bien, que no quiero que se muestren cuatro Sino que se muestren cinco También puedo Le doy a Update Esto te puede servir en webs como recetas Que no quiere que Que no te salgan tan grandes los clusters Yo en este caso las haré en tres Cuántos quiero que se muestren en tablet Que se muestre uno Y cuántos quiero que se muestre en móvil También que se muestre uno O sea, uno sobre otro Luego otro y así Luego aquí si no entiendes Puedes traducirlo al español Nos dice Mostrar miniatura y texto verticalmente O si lo quiero en la izquierda O en la derecha En este caso no se mostraría Así que yo lo dejaré tal y como está Aquí me pregunta Si quiero mostrar la miniatura El título Y si quiero mostrar el contenido Si yo no quiero mostrar el contenido Pues entonces lo quito aquí Le doy a actualizar vista previa Y me estaría saliendo De la misma manera que sale con el Orbital Bien Yo en este caso Si quiero que se muestre el contenido También podría mostrar el autor La fecha La cantidad de comentarios O sea Tú aquí puedes ir probando el plugin Entonces aquí te estaría mostrando La fecha La categoría Yo como no tengo comentarios Si no también te muestra ahí La cantidad de comentarios Yo en este caso No lo estaré utilizando ¿Cuál quieres que sea la etiqueta HTML? Bien Yo aquí te recomendaría Que sea siempre un H3 Hay clusters En los cuales puedes utilizar Un H2 O hasta un H4 Puedes usar un H1 Si estás completamente loco No en realidad no vas a usar un H1 Y muy importante Si quieres crear un cluster Y quieres que no tenga Las etiquetas H Entonces puedes seleccionar Puedes seleccionar Pack o Div De esta manera no tendrías La meta etiqueta HTML Si yo vuelvo a ver La vista previa Entonces podré notar Que las imágenes Están bastante Bastante feas ¿Cómo puedo corregir esto? Aquí en tamaño Yo tendría que seleccionar 390 por 200 Y le doy actualización De la vista previa Y como puedes notar Entonces ya se mira Bastante bien Ahora Una cosa que es bastante importante Es que esto no te va a funcionar Si tú no te vas Ajustes Medios Entras a medios Y aquí en medios En tamaño de la miniatura Tú le tienes que poner 390 por 200 Luego le vas a guardar cambios Luego te vas a los plugins Añadir nuevo Buscas el plugin Regenerate Toonails Es este de aquí Lo instalas Activar Te llenas de herramientas Regenerate Toonails Y aquí le dice Sí, regenerar todas las miniaturas Entonces aquí Él comenzará a regenerar Todas las imágenes Las comenzará a hacer Las miniaturas A 390 por 200 Esto es para que la imagen Se te muestre Bastante bonita Para que te muestre Agradable Muy bien Una vez regenerada La miniatura Entonces también podrías Eso de regenerar Las miniaturas Solo lo haces una vez Y ya Eso no lo tienes que volver A hacer Es más Ese plugin Lo puedes eliminar Porque ya no Ya no lo vas a utilizar Solamente va a estarte Cargando recursos Dentro de tu servidor Entonces desinstalas El plugin Y lo eliminas Otra cosa que puedes hacer También aquí es Con las palabras El extracto de las palabras Si yo me vengo aquí Le doy a Mostrar vista previa Me aparecen 20 palabras Y luego me pone Estos 3 puntitos Que por esto Si es mejor que el del Orbital Porque el Orbital Te recorta las palabras Este plugin No, este plugin Te pone los 3 puntitos Lo cual es un poco Más agradable Para el usuario Y que te va a servir Mucho más Si tienes una tienda En línea Entonces si tú Quieres dejar El botón De leer más Y también La descripción Aquí te da las opciones Para modificar esto Si tú no quieres 20 palabras 20 palabras Sino que quieres No sé 50 Le das de nuevo A vista previa Y como puedes ver Entonces ahora aparece Más texto Aparecen 50 palabras Tú aquí puedes jugar Con todo esto Utilizarlo como a ti Te guste más Para mí 20 está bastante bien Aquí en el botón De leer más Puedes cambiarlo Por ejemplo Ahí tienes una web De recetas Aquí le podrías poner Ver recetas Que te funcionaría Mucho más Entonces aquí Podrías seleccionar Ver recetas Dice mira Ya no dice leer más Yo le podría poner También ver Aves Tú puedes Hacerlo como te guste O sea Esto no es que tiene Ningún patrón Ni nada O sea Tú tienes que hacerlo Como más te guste Como te parezca Mejor el plugin Ya cuando haya Terminado de configurarlo También puedes usar La paginación Pero yo te recomiendo Que si no sabes Bastante sobre SEO No te pongas a trabajar Esta paginación Y también puedes seleccionar Si quieres que al momento De hacer clic en el clúster Se abra en la misma pestaña O se abra en una nueva Yo en este caso Dejaré en la pestaña actual Bien Una vez que ya está terminada La configuración De nuestro clúster Yo le doy a guardar Muy bien Ahora que ha terminado Nuestro clúster Me da opciones La primera opción Es que pueda pegar Este shortcut Dentro de la entrada O la segunda opción Es que lo pueda pegar Esto dentro del código PHP Esto si sabes código Entonces te podría ayudar Bastante Te puede ahorrar Bastante Bastante trabajo Yo en este caso Lo pegaré mejor en la entrada Solamente lo copio Me voy a entradas Añadir nueva Para mostrar el ejemplo Y entonces Imaginemos que esta es la entrada De Agapornis Agapornis Pego el shortcut Le doy a vista previa Y entonces aquí Me estaría apareciendo Un clúster Como pueden ver Este es bastante personalizable Podría ponerlo De 5 De 6 De 8 Creo que aguanta Hasta 12 No sé Si yo quisiera cambiarlo Como ya lo tengo guardado Solamente me vengo A content views Al views Selecciono a Agapornis Y entonces Y entonces me vengo A display settings Y si no quiero que Se muestren 3 Y no que se muestren 5 Y que no se muestre Que solamente Se muestre la imagen Y el título Y le doy a guardar Luego me vengo aquí Y le doy de nuevo A vista previa Estaré notando Entonces que ahora Se muestran 5 Como pueden ver Es bastante configurable Es bastante sencillo Bastante intuitivo El plugin Es un plugin Bastante bueno Que te va a servir Si no estás utilizando Orbital Team Porque hay muchas personas Que no tienen el Orbital Team Que no lo pueden comprar Y que tienen ganas De hacer un clúster Este plugin Entonces te estará Ahorrando toda la vida Te estará ahorrando Todo el trabajo De andar buscando Y buscando por donde hacerlo Es un plugin Bastante, bastante bueno La versión Pro es ¡Ja! Con la versión Pro Puedes hacer Cualquier cantidad de cosas Te voy a enseñar Una web que tengo yo Hecha con este plugin Que se llama ComidasHondureñas.com De la cual tengo Un curso gratuito Aquí mismo en Youtube Que te está saliendo Arriba en las tarjetas Y que lo puedes hacer En el cual explico Como hice esta web Y como la posicioné Entonces mira Esto lo hice Con este mismo plugin ContentViews Pero con la versión Pro Es una web Bastante, bastante bonita Tiene estos sliders Llaman bastante La atención del usuario Se mueven automáticamente También si lo jalas Pues lo podrás estar moviendo Luego esto viene aquí Por opciones Esta versión Pro Te da Te da la posibilidad De poder insertar Anuncios de Google Adsense Dentro de los clúster ¿Por qué? Porque convierte mucho más Porque es donde más clics Suelen dar las personas Y entonces tienes más oportunidad De que te llegue un clic Dentro de la publicidad Todos estos clústeres También los hice Con ContentViews Pro Es un plugin Bastante, bastante bueno Y que te sugiero Que lo tengas en consideración Y muy bien Si quieres comprar El plugin De ContentViews Pro Lo puedes comprar En su web oficial A 39 dólares Con un año de soporte Y de actualizaciones O lo puedes comprar En esta otra web Que se llama MiProyectoWP.com A 3 dólares con 99 Te están dando Las actualizaciones Por 3 meses Para que tú las subas Por FTP fácilmente O si lo quieres Solo un mes Pues entonces 3 con 69 Para que lo puedas probar Es un plugin Bastante, bastante bueno Igual de intuitivo Que este gratuito Que te acabo de enseñar Y bien Antes de que te vayas Del video Quiero recordarte Que puedes unirte Al grupo de los Super SEO En el cual pasamos Hablando sobre SEO Marketing Digital Sobre redes sociales AdSense Amazon Todos los tipos de monetización En este grupo La estamos rompiendo Así que puedes unirte Solo necesitas dos cosas Tener ganas de aprender SEO Y tener un Facebook Y lo más importante Es que me sigas en Instagram Porque paso haciendo sorteos A cada rato Y entonces Para las personas Que me siguen en Instagram Si no me sigues en Instagram No te podrás ganar Ninguno de todos estos sorteos Así que es muy fácil Solamente tienes que seguirme En Instagram Y ya estarás participando Y bien Entonces sin nada más que decir Espero que te haya gustado este video Y si fue así Espero que rompas el botón de likes Que te suscribas al canal Y bueno Entonces nos vemos Hasta un próximo video Bye